Entre julio y noviembre de 2014 se desarrolló en Montevideo el torneo interliceal por la convivencia y el juego límite. La continuidad de esta experiencia es el programa Jóvenes Promotores de Convivencia, en el que un grupo de estudiantes forman parte del plantel de fútbol masculino que participa en el torneo sub-18 de la liga universitaria. Estando en un grupo, teniendo entrenamientos, partidos, jugar un torneo motivante como la liga universitaria, genera primero mejorarse la autoestima del joven, lo hace sentir partícipe de un grupo, todo lo que lleva a eso, el juego limpio, el compañerismo, las reglas de amistad. La metodología de trabajo se centra en cuatro áreas, entrenamiento deportivo, talleres educativos, con enfoque en el desarrollo de habilidades personales, acompañamiento académico y seguimiento actitudinal y educación nutricional. Teniéndolos adentro del centro educativo, estudiando, yendo a clases, yendo a entrenar, siendo amigos, vos no lo tenés en otro lugar donde puede generar un vacío a ese joven que pueda cometer algún pensar para hacer otra cosa. Los exfutbolistas Darío Rodríguez e Ignacio Rizzo participan en los talleres deportivos. Toco y me muevo, toco y me muevo, eso, le doy opción al compañero, opción al compañero. Lo importante es que los muchachos vayan aprendiendo algunos conceptos en cada puesto. Presionad ahí, dale, dale, aprovechame esa mezquina ahí, dale, dale, eso es, buena, dale, llega a definir, dale, dale, dale. Tienen muchas condiciones, vienen muy bien a nivel de resultados, muy bien a nivel de estudios, así que vienen bien notables. El fútbol no deja de ser un juego, y bueno, te puede tocar ganar o perder. Si bien está el compromiso, es más fácil cuando se gana, cuando se pierde, muchísimo más. El plantel. Está conformado por 24 estudiantes de distintos barrios de Montevideo. El equipo en su serie. Ganó seis partidos y empató uno, clasificando como primero para la disputa de la Copa de Oro de la Liga. Y tenemos la valla menos vencida, que es muy importante. Buenos zapatos. Sí, sí, me lo regalaron hoy, porque yo lo estaba necesitando, y me lo regalaron por estas ocasiones que estamos jugando, y por la necesidad que estaba pasando por tener los zapatos. Camilo y Nazareno son referentes en sus barrios, y allí trabajan con y para sus pares. Estoy en la Plaza Casa Valle, estoy desarrollando algunas actividades ahí, como fútbol femenino, miniatletismo, skate. Estoy en la Plaza Tres Zumbúes. Lo que hacemos es tratar de sacar a los gurises de la calle, por intermedio del deporte, tratar de captarlos, y que ellos puedan estudiar, puedan, no sé, laburar en un futuro. Estudio, hago un FP de deporte, en la Autodobrasio Oriental, que está formada en Sacude. Estudio en el IPA, Instituto de Profesores Artías. Estoy estudiando profesorado de filosofía, estoy en primero. Yo estudio por eso, porque sé que si no me va bien en el fútbol, puede ser que tenga otro futuro, y espero que no sea estando en el fútbol, ¿no? Pero me inclino más para el fútbol, porque es lo que más me gusta, y es el deporte que a mí siempre me gustó. Todas son diferentes realidades de vida, pero con un patrón en común. El entorno barrial. Estuve re complicado cuando era chico, o sea, no tuve apoyo de mis padres, casi poco. Y gracias a mi novia, familia, vecinos, que pude salir adelante, ¿no? Y estoy saliendo hasta ahora. Estos pibes están dando un mensaje de mucha enseñanza, mucha fortaleza, y de muchos valores, ya hoy al recibirlos, la verdad que son un ejemplo de la educación que tienen. No la pierdas, no la pierdas.